Salimos muy tempranito con mi hermano y mi mamá, hoy hay clase en otra escuela, un local lejos de acá, en mi escuela somos todos. Ideas Radio tiene el agrado de presentar La Escuela y la Radio, un libro nos une. Lectura de libros de autores nacionales y de la región. Produce, coordina y colabora Inspección de Escuela de la Valleja, Grupo Ovejitas del Norte y Maestro Julio Ibarra, un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Infu Ideas Radio. Puede escucharnos por nuestra aplicación Infu Ideas Radio para Android y iPhone. Es un gusto estar nuevamente en contacto, una vez más con las lecturas, con los libros, y en este caso, en un formato muy particular, y es el que hemos tenido en otras oportunidades con otros autores, en las que los propios escritores dan lectura a su obra. Nos complace en este momento tener presente a Carlos Cardinal, escritor de nuestro departamento, que ha producido muchísima literatura, muchos cuentos, poesías, y que en este caso ha tenido la gentileza de leer algunas de sus vastas obras para nuestro programa. Carlos Cardinal vive en Minas, trabaja en el Hotel Parque Minas, como se llama actualmente al Parque de Vacaciones de la Ute, desde hace mucho tiempo, y ha desarrollado una intensa actividad cultural. Y es desde ese rol, y además a través de la Comisión de Patrimonio de la Valleja, que lo ubicamos, y que nos ha cedido generosamente este trabajo para nosotros. Así que bueno, una vez más, y anticipándonos a la llegada de la primavera, que es ya inminente, queríamos hacer llegar esta hermosísima lectura de Carlos, en la cual nos transmite muchísimos valores, muchas emociones, la ilusión de un abuelo, pero fundamentalmente el tesón que muchas personas, y concretamente eso que se le atribuye a los vascos, tienen, que es el de la perseverancia, y el de tratar de seguir con las cosas a como dé lugar. Así que bueno, una vez más, agradecerle en este caso a Carlos Cardinal, la gentileza, y nos aprestamos a escuchar una nueva historia en la radio y la escuela, un libro no sé. Hola, me llamo Carlos Cardinal, soy uno de los escritores de la Valleja, como tantos, y generalmente se conocen poco, porque no se ha dado trascendencia a las obras literarias que hemos creado en el transcurso de nuestras vidas. En mi caso, he integrado grupos literarios como la Cooperativa de Escritores Minuanos, COESMI, en la década del 90, el Grupo Literario Poesía, en la década del 2000, y el Círculo Literario Serrano, en el último lustro. Tengo dos libros publicados, uno de cuentos cortos, del año 2003, titulado Vale una sonrisa y algunos sentimientos, y otro de poesía, en 2012, cuyo título es El tiempo y la gente. Además, publicaciones varias, en libros colectivos de varios escritores, en diarios, semanarios y revistas. En este caso, quiero compartir con ustedes un cuento llamado Es Primavera que no llenó, y que intenta ilustrar una costumbre tradicional de mi época infantil, cuando se acostumbraba a remontar cometas, con el viento primaveral. Bueno, aquí les dejo la historia. Será por eso de la mística, ¿no? Eso de que el 21 de septiembre llega la primavera, y no hay nada más lindo que tirarse panza arriba en algún pedacito de campo, aunque más no sea, disfrutar el solcito tibio, y entre abrir los ojos para mirar ese cielo azul celeste que tanto nos identifica. Y si el sol está muy fuerte, porque hay que cuidarse de esa gripe que anduvo rondando todo el invierno, fue retenida más de una vez con tanta pastilla y vitamina C, arrimarse a la sombrita tímida de algún arbolito amigo. Sí señor, eso es la primavera. Y será por eso que don Severo Tercuechea, hombre de firmes convicciones, un vasco de aquellos, quien se había propuesto llevar a su nieto a remontar cometas al cerrito donde ha ido toda la vida, no estaba dispuesto a faltar a su palabra este año. Los preparativos fueron intensos. La hechura de la cometa, tiene que ser casera porque las que te venden hechas son una porquería, al decirle don Severo. Con los kilos bien parejos, bastante cola de trapos viejos por si el viento es muy fuerte, y mucho piolín encerado, para que no haga panza cuando está remontando y no le corte las manos al niño. Las exigencias a la patrona, para que prepare los bocadillos necesarios como para pasar todo un día en el cerro, y otras previsiones menores como la infaltable pelota, y el cusco chico para que se divierta corriendo los tierros del campo. Estaba todo pronto. Día 20, a la tarde, el abuelo estaba como perro con dos colas esperando el día señalado. Tan ansioso estaba que esa noche no dejó dormir a la mujer, soñando que iba corriendo o arroscando el hilo. Frases como, corre contra el viento que si no, no remonta, o, bájala, bájala que se enreda, fue parte del repertorio que debió escuchar la señora durante la madrugada. Las agujas del reloj no daban todavía la hora siete cuando Don Severo ya estaba de pies en el suelo. Hizo lo que tenía que hacer en el dormitorio y en el baño. Cuando se dirigía a la cocina para calentar el agua y aprontar el mate, sintió el ruido. En principio, no creyó que fuera lo que se le vino a la mente. No habían pasado 30 segundos cuando la escuchó nuevamente. Entonces, corrió la cortina esperando que el sol recién nacido iluminara la cara. Pero, lo único que iluminó a Don Severo fue un inesperado relámpago que partió el cielo en dos, al tiempo que un color gris oscuro le golpeó las retinas sin avisarle nada. No lo podía creer. Por eso abrió la puerta y salió presuroso del patio. Las primeras gotas le cayeron sobre la frente como una mala noticia. Volvió a entrar, terminó de aprontarse el mate y comenzó a cebarlo despacito como quien hace tiempo, como si no pasara nada. Como esperando que al finalizar el criollo desayuno, todo volviera a la normalidad para cumplir con lo previsto. Pasaban los minutos y lo único que cambiaba era la intensidad de la lluvia, que se escuchaba como un respiquetear de miles de redoblantes por la chapa de zinc, con acompañamiento del estridente bombo de los truenos y los flashes intermitentes de las fotos que el cielo se había empecinado a sacar. Don Severo tordía la bombilla y miraba de reojo el montosito de utensilios que había dejado preparado la noche anterior. Comenta con cola y piolín, pelota de fútbol, por las dudas que el nieto olvidara de llevar la que tenía en su casa, y una canasta de exquistentes caseras, por supuesto varias, que había preparado la abuela, a instancia de Don Severo para la ocasión. Ya era la hora nueve y el agua seguía cayendo a baldes. La cuneta era un río y la calle de tierra un lodazal. Doña Consuelo, que se había levantado hacía rato, comprendía el sentimiento de Don Severo, pero sería incapaz de mencionarle nada porque no era el momento. El hombre se paseaba por toda la casa, miraba por todas las ventanas, sacudía la cabeza y me escuchaba alguna maldición, pero nada más. Hasta que no se aguantó. Le calzó al equipo de lluvia y envolvió todos los utensilios del aportado picnic y se lo puso debajo del brazo. Salió al patio y llamó al perro que dormía plácidamente en su cucha. El pichicho, una vez despierto, lo miró como extrañado. Quería ir al llamado de su amo, pero las gruesas gotas que le caían al borde de la puerta le impedían cumplir con el mandato. Don Severo insistió unos cuatro o cinco minutos con el cusco, pero al notar la mirada casi coherente del animal, prefirió desistir de su compañía y se encaminó solo hacia la casa de su hijo. Una vez allí, tocó timbre y su nuera fue la que acudió al llamado. Cuando lo vio empapado y con tremendo bulto debajo del brazo, le vino a la mente la posibilidad de las intenciones que traía. Pero enseguida lo desechó por lo descabellado de la idea. Feliz día de la primavera, soltó la frase Don Severo antes que ella dijera nada. Pero, ¿qué está haciendo con este tiempo? preguntó con cara de asombro la muchacha. Y, como habíamos quedado con Alejandrito que hoy íbamos a remontar la cometa, murmuró despacio tímidamente el abuelo. Pero, ¿está lloviendo, Don Severo? ¿No tiene miras de parar en todo el día? Afirmó la madre del niño. Sí, este... ¿Y Alejandrito no está? Está durmiendo todavía, pero... Si usted quiere, lo levanto para que lo vea, para que vea que usted vino a saludarlo. Pero, pase, pase. No, no. ¿Qué lo vas a levantar? Dejalo, que siga durmiendo total. Con este día, dijo como resignado Don Severo. Pero, ¿no quiere pasar? Que se está mojando todo y afuera. Le preguntó Sumera al ver que destilaba agua por todo el cuerpo. ¿No? Me voy. Dale saludos a Carlos, ¿eh? Y un beso a Alejandrito. Chao. Se marchó dejando a la muchacha casi sin comprender qué estaba pasando. Camino a su casa, Don Severo Tercuechea, haciendo honor a su apellido de descendencia, desvió la ruta y se dirigió al cerrito donde siempre ha remontado cometas. Dejó la canasta envuelta en nylon debajo de un arbolito de tala que había cerca y comenzó a correr con la cometa, tratando de que ésta tomara vuelo con el viento del temporal. La poca gente que pasaba por la calle contigo al predio miraba extrañada la escena, tratando de ver a quién le gritaba ese hombre. Hay que darle más piolín. Cuidado. Cuidado que colea. Salimos muy tempranito con mi hermano y mi mamá. Hoy hay clase en otra escuela, un local lejos de acá. En mi escuela somos todos. Ideas Radio tiene el agrado de presentar La Escuela y la Radio, un libro nos une. Lectura de libros de autores nacionales y de la región. Produce, coordina y colabora Inspección de Escuela de la Valleja, Grupo Ovejitas del Norte y Maestro Julio Ibarra. Un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Info Ideas Radio. Puede escucharnos por nuestra aplicación Info Ideas Radio para Android y iPhone. Una gran ronda formamos un árbol hay que plantar nos esperará más grande al volvernos a encontrar jornada de agrupamiento agrupamiento rural niños, familias, maestras en un día sin igual por la